El cáncer de cuello uterino es considerado como una de las principales causas de muertes en mujeres entre los 30 a 59 años en Colombia. Y aunque en el departamento de Córdoba no figura como una de las regiones con mayor número de casos detectados, durante la pasada vigencia se reportó una cifra significativa en lo que se refiere a los diagnósticos. De acuerdo con los datos manejados por la Liga Cordobesa contra el Cáncer, durante el 2021 en esta parte del país se identificaron 270 casos de este tipo de enfermedad. Bueno, para el año 2021 se detectaron 270 casos de cáncer en Córdoba y tenemos un esquema de vacunación que solo está en el 23%, donde como mínimo la meta es que esté en un 50%. Por eso es que hemos adelantado esta jornada de vacunación para poder incrementar la cobertura de vacunación y poder aspirar a una erradicación del cáncer de cuello uterino. Además, se tiene previsto realizar actividades y alianzas con las instituciones educativas y la Secretaría de Educación Municipal con el fin de tener capacitaciones y jornadas de sensibilización sobre este virus en la ciudad de Montería y el departamento de Córdoba. Si esta jornada va encaminado a que no solo sea el 26, sino que sea durante todo el año, recordemos que el esquema es que podamos llegar a un 2030 libre de cáncer de cuello uterino, o sea que esta actividad va a desarrollarse a lo largo del año y claro que sí vamos a tener alianzas con las instituciones educativas, con la Secretaría de Educación Municipal, para que podamos tener capacitaciones, primero que todo, educación y concientización de la necesidad de la vacunación. Entre las alternativas para disminuir la incidencia de esta enfermedad en la población femenina, la funcionaria destacó que se adelantará una importante campaña de vacunación contra el BPH durante el próximo 26 de marzo en Montería.